La Oficina Nacional de Procesos Electorales, desde el viernes 21 de mayo y a través de sus especialistas, viene capacitando a los personeros técnicos acreditados de los partidos políticos Perú Libre y Fuerza Popular a nivel nacional. Por ello, tras la invitación de la organización electoral, dos personeros técnicos de ambos partidos se presentaron el viernes 21 y lunes 24 de mayo en la Sala Multipropósito, recibiendo en este lugar capacitación personalizada. De igual forma, fueron orientados de forma virtual el 27 de mayo. Bueno, han cumplido las expectativas que tenía, a las que he venido y bueno, todas las dudas que tenía han sido resueltas. Eso es importante, ¿no? Porque todos los ciudadanos representantes de cada partido tienen ese derecho de venir y ver la información que le corresponde. Un político muy ilustrativo, ya creo que cuentan con un personal bastante capacitado, en los cuales no podía soltar algunas dudas que he tenido al principio, pero en esta jornada de capacitación, tanto, digamos, teórico práctico, me parece bien esta iniciativa que nos inviten presencialmente para ver las instalaciones y a la vez ver el procesamiento de todo el acta. Cabe señalar que en las referidas sesiones se expresó de manera detallada el reglamento para el tratamiento de actas electorales, para el cómputo de resultados, el sistema electoral, el sistema de cómputo de resultados electorales, la ciberseguridad en la rega electoral y el sistema de escrutinio automatizado. Por otro lado, Piero Corbetto Salinas, jefe de la OMP, hizo un llamado a los personeros de ambos grupos políticos para que participen de las capacitaciones. Quiero hacer una invocación a que los partidos, como ha sido acá en Piura, puedan tener presencia en cada uno de nuestros centros de cómputo, en los 104 centros de cómputo. Los señores han recibido información, se les han suelto todas las consultas y estamos absolutamente prestos a servirlos y atendernos. ¡Gracias!